Bienvenidos a un nuevo noticiero del Poder Judicial, hoy estamos en los Tribunales de Familia de Santiago, un lugar que comenzó a funcionar en octubre de 2005 y que es parte de la reforma integral que enfrentó el sistema judicial en Chile hace más de una década. Desde acá los invitamos a conocer los titulares de esta edición. Una mujer llegó hasta la Corte de Apelaciones de Chillán para demandar a su pareja de más de 20 años y así reparar el daño moral que sufrió luego de la separación. Pese a no estar casados, el Tribunal de Alzada acogió la demanda y ordenó que le pagaran una indemnización. La Corte de Apelaciones de Chillán ratificó el pago de una indemnización a una mujer que demandó por daño moral a su pareja con la que tuvo una relación por más de 20 años en los que fue víctima de violencia intrafamiliar. Una causa que emanó desde los tribunales civiles y no de los de familia. Esta fase o esta vía debe ser distinguida y diferenciada respecto de aquella que permite en efecto la ley de violencia intrafamiliar pero es para reparar el daño efectivamente causado por, en este caso, por la violencia dentro de la familia. Cuando estamos hablando de indemnización de perjuicio ya es una materia netamente patrimonial y que escapa del ámbito de los tribunales de familia, no hay ninguna ley que nos otorgue competencia, por lo tanto, aunque tenga que ver con cosas que sucedieron al interior de la familia, lo ven los juzgados civiles. Un aspecto llamativo de este caso es que la pareja no estaba casada, sin embargo, esto no fue un impedimento para que la justicia considerara que el daño moral de la mujer existió y fijó en 5 millones de pesos la compensación. Personas que no forman, no están unidas por matrimonio, sin embargo, tienen una relación de años y que incluso han formado familia por cuanto tienen hijos y el tribunal ha accedido a repararle el daño provocado a su persona, a la parte más esencial de su persona, otorgándole una suma de dinero. En la actualidad, la vía más común para solicitar una reparación económica al interior del matrimonio es argumentar una pérdida de chance, es decir, la mujer puede señalar que por dedicarse a la crianza de los hijos, perdió la oportunidad de realizar un trabajo remunerado. Entonces, como ella durante todo ese tiempo no trabajó y no generó ingresos, por lo tanto, porque trabajar, trabajo, pero no remuneradamente, cuando se termina el matrimonio, el que a persona que trabajó y se enriqueció debe compensarle el menoscabo que sufrió por esa causa. Los daños físicos o patrimoniales y psicológicos provocados por la violencia intrafamiliar son indemnizados por la vía civil, pero también existen otros incumplimientos como la infidelidad. Eso lo ven los juzgados de familia y de acuerdo al procedimiento de divorcio, al ordinario. Dentro del divorcio se ve la compensación económica y el juez de familia es el que lo fija. Según los expertos, la compensación por daño al interior de la familia es algo reciente, bajo el supuesto que el hogar es donde las mujeres están más vulnerables. Por eso, este fallo de la Corte de Apelaciones de Chillán marca un precedente respecto a cómo la justicia ha comenzado a considerar las relaciones familiares, aunque no exista vínculo matrimonial. ¿Es posible en la actualidad que un hijo corte los vínculos legales con su padre? Sí, es posible. La ley contempla distintos mecanismos y trámites para aquellos hijos que quieran renunciar a una relación con un padre que no consideran como tal. Padres e hijos tienen derechos y deberes que cumplir mientras dure el vínculo legal que los une, la filiación. Sin embargo, la legislación contempla mecanismos para que los hijos se renuncien a ciertas obligaciones si sus padres han estado ausentes en su crianza. Por ejemplo, los mayores de edad pueden realizar un acto conocido como repudio. Es una acción efectivamente que está dentro de las acciones de filiación y tiene que ver con que el hijo, una vez que cumple los 18 años y quiere repudiar un reconocimiento que se ha hecho, lo puede hacer alcanzar a la mayoría de edad. La ley exige en este caso que si uno repudia una acción en la filiación que tú tienes, debes intentar otra acción al mismo tiempo, que es la acción de reclamación, para evitar que quede sin este vínculo con un padre o con una madre. De esta forma, el repudio es un acto unilateral que provoca que el padre o la madre pierdan derechos sobre el patrimonio de su hijo. A través de escritura pública oficializada, el repudio queda fijado en la inscripción de nacimiento de quien lo solicitó. Pero en las etapas de niñez y adolescencia, la ley también entrega opciones para deshacer el vínculo familiar. La emancipación judicial de un niño debe ser solicitada por un tercero que podrá cobrar en su nombre una pensión previsional, de orfandad o un bien raíz, eventualmente. Para concretar, es necesario probar maltrato, abandono o que uno de los padres esté condenado. Se produce la emancipación del hijo cuando el padre o madre ha sido condenado por delito que merezca pena aflictiva. Incluso, aunque exista indulto sobre la materia, salvo que el juez estime que no sea perjudicial para los intereses del hijo. Son causales que permiten que, en este caso, el hijo u otra persona a su nombre pueda demandar en un tribunal y que sea un tribunal de la familia el que se pronuncie respecto a esta emancipación judicial. Si bien los requisitos y causales para formalizar la emancipación y el repudio son completamente diferentes, el solicitante busca los mismos efectos prácticos. Deshacer el vínculo con uno de los padres y así evitar el cumplimiento de obligaciones futuras. En marzo de 1973, el cartonero Dagoberto Riveros Campos encontró un paquete con un supuesto pernil en el sector de la estación Mapocho. Estaba ebrio y se lo pasó a su mujer para que lo cocinara, pero resultó ser carne humana. Un caso que se conoció como el descuartizado de Quilicura y que nunca tuvo un culpable, por lo que quedó como el crimen perfecto. La mañana del 18 de marzo de 1973, mientras transitaba por Mapocho, el cartonero Dagoberto Rivero Campos encontró un paquete con un gran trozo de carne. Al llegar a casa le pidió a su mujer María Curilén que lo cocinara e hiciera unos sándwiches para él y sus amigos. Luego de comerlos, notaron que era carne humana y denunciaron el hecho a carabineros. Grupo de borrachos con miocarnumana identifican al descuartizado. Fueron algunos de los titulares de los diarios luego que la misma tarde de la denuncia, carabineros encontrara el torso del hombre cercenado. Este fue un caso que en los primeros meses del año 73 generó una gran psicosis por las sospechas que generaba el comercio de carne, sobre todo en los sectores populares. Y pensando también que un caso de descuartizamiento siempre genera interés por la opinión pública. Es un crimen complejo de, creo yo, más que de decidir o de resolver, de investigar. Puesto que en ese tiempo las barreras tecnológicas existían y por lo tanto, como sucede en múltiples otros países y otros lugares en donde los medios tecnológicos no han sido posibles de emplear, utilizar o que existe mayor demora en el reconocimiento, por ejemplo, de cadáveres que no tienen ciertas características particulares. El 3 de marzo surgió una pista para identificar el cuerpo. La policía encontró a la española María del Carmen Fernández asesinada a golpes en la tina de su baño. En el clóset de la casa encontraron ropa de su marido Mariano Salazar, que coincidía con la del descuartizado. El caso tenía desenlace para los investigadores. En un primer momento lo que se debe determinar es si la muerte ocurrió producto del descuartizamiento, si la persona fue descuartizada o se le descuartizaron las partes de su cuerpo mientras se encontraba viva, por ejemplo, o produciéndose la muerte a través de este método o medio de acción, o bien si una vez muerto, fallecida la persona, la víctima, el ofendido por el homicidio, este fue desmembrado. Sin embargo, el caso aún tenía interrogantes. La principal es que Mariano Salazar fue operado de apendicitis y el cuerpo encontrado no tenía la cicatriz de esta intervención. Además, era traficante de divisas y televisores y había vendido todos sus bienes. La idea de que el español había asesinado a su mujer y luego a un hombre con textura similar para fingir su muerte, comenzó a tomar fuerza. Hipótesis que se fortaleció con el testimonio de un amigo suyo, quien afirmó que pensaba dejar el país. La policía emitió orden de captura internacional, pero con el tiempo finalmente la justicia resolvió declarar la muerte presunta del español en 1988. En este caso, la legislación ha variado en relación a los términos y plazos, tanto en cuanto se cuentan en un primer momento por las causales que pueden devenir en la declaración de una muerte presunta, como por ejemplo si la persona desapareció producto de un terremoto o de la caída de un avión, etc. o si se tienen antecedentes serios respecto de la muerte de una persona en forma particular. Efectivamente, por las condiciones del asesinato se declara como muerte presunta, aun cuando son muchas otras agravantes que deberían involucrarse dentro de lo ocurrido con esta persona. Debería estar sometido a muchas más agravantes, debería tener un mayor análisis. El caso nunca logró dar con los homicidas de Mariano Salazar y su mujer. Tampoco se pudo confirmar si el cuerpo correspondía al español, ya que las manos no fueron halladas. Un misterioso caso que generó psicosis en Santiago, ya que durante semanas hubo denuncias de que en la capital estaban vendiendo carne humana para el consumo. La palabra condena viene del latín condemnare, que significa sentenciar a cumplir un castigo a alguien que tiene culpa. En Chile su aplicación abarca todo el ordenamiento jurídico, bases de datos por inhabilitación y registros de cumplimiento en el prontuario penal de cada persona. Una condena es lo que finaliza un proceso judicial, ya sea civil, familiar, administrativo, laboral o penal. Al resolver un conflicto en un tribunal penal, el juez debe dictar una sentencia donde optará por absolver al imputado o declararlo culpable, condición que también es conocida como recibir condena y que obliga al acusado a recibir un castigo para compensar el mal causado. La legislación chilena contempla diferentes tipos de condenas según la naturaleza de la controversia. Por ejemplo, a nivel civil, las sentencias derivan en indemnizaciones. En los tribunales de familia se ordena el abandono del hogar o prohibición de acercamiento. Y las sanciones en la justicia penal van desde las multas e inhabilidades hasta la privación de libertad. En 2013, la ley 20.603 estableció seis tipos de condenas o penas sustitutivas a las de cárcel que los jueces de garantía y de juicio oral en lo penal pueden incluir en sus sentencias condenatorias. La remisión condicional, reclusión parcial, libertad vigilada, libertad vigilada intensiva, prestar servicios a la comunidad y la expulsión de extranjeros sin residencia legal. Un nuevo montaje teatral realizó la Corte de Apelaciones de San Miguel dedicado a abordar diferentes tipos de discriminación con la que conviven los jóvenes. En la obra se tratan temas como la homofobia, la discriminación a ciudadanos extranjeros, entre otros, tomando como un referente la ley Zamudio. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, recibió la visita protocolar de la directora ejecutiva de la Fundación Teletón, Jimena Casarejos, para renovar el compromiso de los trabajadores del Poder Judicial con la institución de rehabilitación para personas con discapacidad. Bueno, me parece extraordinario que el Poder Judicial pueda apoyar esta obra, porque efectivamente conversábamos con el presidente de que la Teletón efectivamente es una obra social importante para el país, está valorada así, es un rito ciudadano que permite que la gente, cierto, se congregue en torno a la causa. De esta manera, el 2 y 3 de diciembre, los trabajadores del Poder Judicial podrán realizar sus aportes económicos a través del descuento por planilla, una iniciativa que la Fundación ya está aplicando en otras instituciones del Estado para facilitar el apoyo de sus funcionarios. Homofobia, xenofobia, racismo y actos discriminatorios a personas con discapacidad, diversos temas con los que actualmente conviven los jóvenes y que el plan de discusión jurídica de la Corte de Apelaciones de San Miguel abordó a través del montaje teatral Tú Eres el Otro Yo. Logramos, de alguna manera, rescatar su atención, centrar en los aspectos que son importantes y logramos, yo creo, entregar nuestro mensaje desde el punto de vista del Poder Judicial, de tratar los temas desde el punto de vista jurídico y también desde lo que es la perspectiva del Poder Judicial frente a esta discriminación o antidiscriminación. Y es súper buena la iniciativa de demostrar de que la discriminación está mal y que se puede hallar en muchos ámbitos, que a veces uno ignora como joven o como estudiante, uno lo ignora y es bueno que venga alguien de repente y diga ¿sabe qué, chico? Esto está mal. Y esto es penado por la ley. La actividad contó con la participación de funcionarios y magistrados del Tribunal de Alzada de San Miguel, además de autoridades del Servicio Nacional de la Discapacidad y de la Corporación Chilena de Prevención del Sida, Acción Gay. El presidente Dolmets participó del seminario Igualdad de Género y No Discriminación en el Poder Judicial chileno, donde se analizaron los principales resultados del estudio realizado entre octubre de 2015 y enero de este año. Entrevistas, grupos vocales y encuestas autoaplicadas a ministros, jueces y funcionarios del Poder Judicial arrojaron, entre otras cifras, que dos de cada diez personas que experimentaron o presenciaron acoso sexual lo denunciaron ante su jefatura directa. Es muy importante que entendamos que cuando hablamos de igualdad de género, no solo estamos hablando de los derechos y la participación de las mujeres, sino que estamos hablando de modificar una estructura social que pretende encasillar a los hombres y las mujeres en ciertos roles y determinar las relaciones entre ellas. Asimismo, el informe indicó que el 89% de los consultados señaló que era muy necesario que exista igualdad de género al interior del Poder Judicial. Los tribunales de familia resuelven de manera más rápida y transparente los conflictos que puedan ocurrir dentro de un grupo familiar. Desde los juzgados de familia de Santiago, nos despedimos como siempre dejando los invitados a que visiten las diversas plataformas digitales del Poder Judicial. Nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias!